Pues hoy vamos a hablar de la dirección en comunicación y en marketing de, en este caso, de colegios. Sirven para gestionar también la reputación de los propios colegios y llevar a cabo esta vinculación o relación directa con los diferentes stakeholders, que recordemos que son los niños, pero sobre todo son sus padres y son los proveedores de estos colegios. Para hablar de la dirección de comunicación del Colegio Brains, en este caso contamos con Elvira López. Muy buenas. Buenos días. Gracias. Bueno, resulta extraño, estábamos hablando fuera de micrófono, ¿no? Que resulta extraño hablar de dirección de comunicación de colegios. Sí, la verdad es que es una figura que está naciendo recientemente. Si bien yo llevo ya en temas de comunicación muchos años y dedicada a la educación, pues en los colegios Brains ya 18 años para 19 y antes había estado 5 años más en el sector de la educación. Realmente, antes, pues francamente los colegios no necesitaban un departamento de marketing y comunicación. Es francamente la crisis, yo creo, lo que está haciendo que se den cuenta de que hay que, pues al fin y al cabo, buscar la forma de coincidir con las necesidades del mercado y diferenciarse del resto de competidores que están ahí, ¿no? En este caso, quien realiza la comunicación, quien realiza estas direcciones de comunicación suelen ser más los colegios de ámbito privado, ¿no?, que de ámbito incluso público. Pues mira, si quieres que te sea franca, aunque debiera ser así, y de hecho, pues los colegios privados ya casi todos están abriendo sus departamentos de comunicación, recientemente he estado haciendo una ponencia en la feria de Duqueting, pues en Aula, y había casi más colegios concertados que colegios privados. La situación está... Con dirección de comunicación. Sí, 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 sí. Y que estaban, que fueron a aprender marketing y que están abriendo sus departamentos de comunicación. Muchos concertados ya lo están haciendo. Eso es una pugna, ¿no?, por conseguir también muchos alumnos dentro de lo que cabe. Pues evidentemente el marketing siempre es una pugna. O sea, realmente tú lo que buscas es encontrar cuáles son las necesidades y expectativas de tus consumidores para ofrecerles y comunicarles aquello que tienes de forma que haya una coincidencia. Pero yo creo que el marketing y la comunicación en colegios tiene una característica especial que a mí, que llevo ya 25 años dedicada a esto, ¿no?, me ha dado una satisfacción personal muy grande, ¿no?, porque es un marketing ético, es otro tipo de marketing. ¿Por qué? Porque tiene que ser muy honesto. No puedes hacer un marketing, no es un marketing de consumo donde tu objetivo tenga que ser masivo ni de conseguir cuantos más clientes mejor. Es mucho mejor la calidad del cliente, la calidad de la comunicación y la honestidad con esos clientes. No olvidemos que estamos hablando de la vida de los niños que tienes en tus manos, ¿no?, de su educación. Entonces, muy malo sería por parte de un departamento de comunicación o del marketing de un colegio prometer aquello que luego no puede cumplir. Y esas promesas que hace un colegio las tiene que cumplir toda una vida. Entonces, imagínate si tienes que tener cuidado con lo que prometes. Por lo tanto, la forma de gestionar la comunicación y el marketing tiene una perspectiva totalmente distinta a la que haces en otro tipo de sectores. Yo vengo de otros sectores, me especializo en marketing y, francamente, he llegado a comprender lo satisfactorio que puede ser hacer un marketing ético y que de verdad se puede hacer. Estábamos hablando de, bueno, has hablado de marketing ético, has hablado, has tocado muchos palos. La comunicación en los colegios, como el que tú llevas, el que el colegio es Brain, que son varios, ¿no? Sí. ¿Cómo se gestionáis? ¿Cómo lo gestionáis en torno a una marca? Porque tienes que empezar a crear los valores de la marca, la misión, visión y valores de la compañía, como cualquier otra empresa, ¿no? Cuando gestionas un departamento, cuando creas un departamento de comunicación, ¿cómo se establecen esa misión, esa visión y esos valores? ¿Y qué intangibles más que se quieren conseguir a través de la marca Brain? Sí. Efectivamente, yo creo que todos los colegios, especialmente los privados, tienen ya su plan estratégico y tienen ya muy bien definido su misión, visión, valores, etcétera, ¿no? Paralelamente, en términos de marketing, lo más importante es que esos objetivos que tú te plantees, sobre todo los de posicionamiento, que son lo que definen lo que es un colegio, ¿no? Porque un colegio realmente es su posicionamiento, que coincidan perfectamente con lo que el colegio ofrece. Por lo tanto, el marketing se hace a veces al revés que en otros sectores. Es decir, tú lo que tienes que hacer es mirar qué hay dentro de tu colegio, cuáles son los objetivos que tienes para tus niños, qué es lo que el proyecto educativo efectivamente ofrece que sea distinto a otros colegios y en torno a eso crear todas tus campañas y todos tus objetivos de marketing y siempre contando con las personas que tienes dentro del colegio. Tú no puedes hacer una campaña de comunicación y de marketing imaginándote aquello que el consumidor quiere oír y que después te sigan. Es justamente al contrario. Lo que tienes es que enamorarte de lo que estás viendo dentro de tu colegio y comunicarlo de la mejor forma. Y de aquello que ves, pues si puedes encontrar un nicho donde haya una diferencia respecto de los demás, que tenga un valor específico, pues efectivamente aprovecharlo. En términos de comunicación no cabe duda de que para eso estamos, ¿no? Pero siempre sobre la base de la realidad. Por ejemplo, vamos a ver, nosotros somos un colegio pues con un alto nivel de exigencia, con umbral de exigencia importante. Somos un colegio, bueno, pues que hemos sido pioneros y líderes en el tema del bilingüismo y en el tema, pues de los idiomas. Y además tenemos como bandera el deporte. Es decir, ya hay una serie de parámetros que no te puedes saltar. Pero en una situación de crisis de valores como la que tenemos actualmente, pues el ser un colegio laico muchas veces supone una debilidad. Este es un problema de marketing puro y duro, ¿no? ¿Estáis teniendo problemas en este caso? No, no, no es que tengamos problemas. Me refiero a nivel de marketing y de comunicación. Es decir, en una época como la que vivimos, pues un colegio laico necesita comunicar mejor que nunca qué es lo que hace a nivel de valores. Porque efectivamente el colegio tiene pues un programa de valores muy bien trabajado, donde se involucra absolutamente todo el mundo, todo el personal del colegio, donde los niños empiezan a trabajar desde muy pequeñitos, porque igual que nosotros creemos que el bilingüismo se trabaja desde que son pequeñitos y si no, no lo consigues, y que los niños son nativos digitales y tienes que aprovechar esa capacidad, también tienes que hacer value train children, que es lo que nosotros llamamos a nuestros niños educados en valores. Es decir, cuanto antes empieces a trabajar en valores, antes consigues que esos niños desarrollen competencias de liderazgo, de asertividad, de diálogo, de compañerismo, de empatía. Es decir, que pues te comentaba en términos de comunicación, pues lo que tienes que hacer es crear un producto de comunicación y comunicarlo. Es decir, lo que estamos haciendo. De esa forma, por ejemplo, nosotros hemos creado una escuela de filósofos, siempre, como te decía, desde el trabajo y desde la filosofía del propio colegio. En este caso, el impulsor de la escuela de filósofos es una persona que ha hecho un máster en este tipo de programas y que lo ha implantado en el colegio, que se llama Sergio, y que, bueno, lleva trabajando un tiempo en ello. El colegio le ha dotado de todos los recursos y tenemos una escuela de filósofos, donde los niños aprenden a ponerle palabras a sus sentimientos y a dialogar desde los cinco años. ¿Qué hacemos nosotros? Pues dotar de medios de comunicación a la escuela de filósofos para que los conozcan los padres de nuestro colegio y los padres de fuera de nuestro colegio. ¿Comentáis el pensamiento creativo? Absolutamente. El pensamiento creativo, la asertividad, pero sobre todo el respeto. Es decir, cualquier cosa que hagas, la creatividad y el respeto tienen que ir de la mano. Lo que trabajas es fundamentalmente el conocimiento de uno mismo, la expresión de esas emociones, el diálogo y el conocimiento de los demás, y el llegar a un acuerdo con los demás, y eso desde pequeñitos. Consideramos que los niños tienen que aprender a dialogar. La pérdida del diálogo es lo que quizá nos haya llevado a la situación que tenemos, el no ser capaces de ponernos de acuerdo. De esa forma nuestros niños, cuando están en educación infantil, ya aprenden a expresar lo que sienten y a ponerse de acuerdo con los demás. Cuando pasan a primaria entran en el círculo de la conversación y cuando pasan a secundaria entran en el círculo del debate. La oratoria, la dialéctica, tienen multitud de ejercicios, de prácticas. De tal manera que ellos, cuando llegan al final de sus estudios, sean capaces de argumentar, de respetar lo que piensa el prójimo, de llegar a un acuerdo con ellos. Entonces, pues todas esas competencias de hablar en público, que quizá no se trabajan suficientemente. Volviendo al tema de la comunicación dentro de los colegios, dices que tenéis una serie de valores que tenéis que comunicar, y más ahora en tiempos de crisis. ¿Cómo lo hacéis? ¿Cómo lo gestionáis? ¿Qué tipo de canales o mensajes ofrecéis? Y mensajes, más que o mensajes. ¿Qué tipo de canales y mensajes ofrecéis al, en este caso los padres, que son los principales receptores de vuestras estrategias? Y también, por otro lado, me gustaría saber el tema de cuál es vuestra relación también a través de la comunicación interna. ¿Cómo lo lleváis a cabo por estos dos campos? Sí, son dos campos muy importantes y a veces es curioso, pero es más difícil casi gestionar la comunicación interna que la comunicación externa, porque la comunicación externa se maneja como en casi cualquier otra empresa. Tienes unos objetivos, estableces tu plan de marketing, que siempre lo haces de acuerdo con el personal del colegio. Todo el mundo tiene que estar a bordo de ese plan de marketing y tiene que estar de acuerdo con él. Después buscas simplemente los recursos, creas una campaña, la creatividad se trabaja desde dentro del colegio y nosotros lo que hacemos es externalizar la parte de medios de comunicación, es decir, del soporte de comunicación, sobre todo lo que se refiere a Internet, porque tú sabes que el tema de Internet, evidentemente, tienes que conocerlo muy bien y para estar bien posicionado en Google es muy difícil que desde dentro de un colegio puedas estar al tanto de los algoritmos que utiliza Google para poder posicionar. Por lo tanto, hay ciertas cosas que no te queda más remedio que ponerle un presupuesto y externalizarlas. Pero otras lo que hacemos es crearlas dentro del propio colegio. Por ejemplo, las campañas de marketing y de comunicación que hacemos de cara al exterior, las creamos en el mismo colegio, tenemos una pequeña agencia montada, nos reunimos con los jefes de cada departamento, tenemos nuestro brainstorming anual y de ahí salen las campañas de cada año. Por ejemplo, este año hemos tenido una campaña que se llama Be Brains y que consiste en qué es ser un alumno Brains, en qué consiste, y entonces por etapas se va definiendo qué es ser un alumno Brains. Se inculcan los valores, ¿no? Exactamente. Y eso es en términos de comunicación externa, de ahí ya, bueno, pues contratas los soportes determinados, autobuses, prensa, artículos, Internet, etcétera, etcétera. Lo que se refiere a la comunicación interna, sobre todo cuando los colegios son grandes y cuando son varios colegios te aseguro que es muchísimo más complicado, porque imagínate, pues aproximadamente 300 o 400 personas que tienes en todos los colegios que tienen que tener una línea de comunicación, bueno, pues con unos objetivos comunes, ¿no? Y donde cada uno siempre pone algo de su parte, ¿no? Es decir, que todo el mundo tiene también interiorizado el proyecto educativo y está tan identificado con la empresa que lo asume como propio y lo comunica de la forma que cada uno sabe comunicarlo. Y evidentemente ahí tienes un rango muy amplio de capacidad de comunicación de unas personas a otras. Pero también es verdad que los colegios somos unos privilegiados en ese sentido, porque, claro, ¿cuántas empresas tienen esa cantidad de licenciados perfectamente capacitados para poder comunicar y que además estén tan identificados con la visión y valores de la empresa en la que trabajan, ¿no? Entonces, pues se trata de permitir que cada uno ponga en marcha aquello que le interese, aquello que le parezca bien, que lo proponga, y el colegio lo que hace es dotar de recursos a las iniciativas que tiene el propio personal. ¿Qué herramientas tenéis para comunicación interna? Mira, nosotros tenemos una revista virtual, tenemos un anuario, estamos lanzando, se lanza de hecho ahora, a principios de mes, una intranet donde creemos que, que es la parte que teníamos más débil, que podemos poner en contacto unos colegios con otros, porque, claro, al ser varios colegios, pues es más que complicado el conseguir que todos vayan al unísono, ¿no? Entonces, esta intranet nos va a ayudar mucho a poner en común los proyectos que todos tenemos, ¿no? Y, bueno, vía e-mail, vía Facebook, vía Twitter, básicamente todas las herramientas que actualmente se utilizan. Bueno, pues Elvira López, directora de Comunicación y Marketing de los Colegios Brains, se nos ha acabado el tiempo. Muchísimas gracias a vosotros. Por habernos contado que existe una comunicación, que existe toda una estrategia de marketing y, por supuesto, un fomento de estos valores, ¿no?, de educación que llevan a cabo a través de, en este caso, de los Colegios Brains. Muchísimas gracias. Hasta luego. Hasta luego.